La Universidad de Guadalajara abrió dos nuevas carreras para el siguiente calendario escolar. Se trata de las licenciaturas en gestión de negocios gastronómicos y en relaciones públicas y comunicación. Ambas opciones de estudio se autorizaron en atención a la demanda existente. Sobre todo la relativa a gastronomía cumple un propósito de inclusión social, ya que muchos jóvenes no han tenido la oportunidad de cursar una carrera del ramo porque en universidades particulares cuesta entre 60 mil y 100 mil pesos el semestre. Así lo informó Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial del CUSEA. Ante la elevada demanda social por este tipo de formación es que el centro universitario inició los procesos de planeación para crear estas licenciaturas que culminaron el pasado 24 de julio con la aprobación por el Consejo General Universitario para iniciar estos programas. La carrera de gestión de negocios gastronómicos atiende además a un perfil diferente a la licenciatura en gastronomía, dijo a su vez Salvador Gómez Nieves, jefe del Departamento de Turismo del CUSEA. ¿Cuáles son las razones? Una de las razones es que en toda la red universitaria no se oferta una carrera relacionada con la gastronomía. A pesar de que ya tenemos conocimiento de que hay estudios, estudios desde hace tiempo en los alumnos de bachillerato que demandan este tipo de carreras. Inclusive según sondeos que hemos hecho en la carrera de turismo que ofertamos en el CUSEA, el 40% de los, estimamos que el 40% de los alumnos que están inscritos en la carrera de turismo se inscriben a esta carrera porque no existe la oferta en la Universidad de Guadalajara de carrera de gastronomía. En el caso de la licenciatura en comunicación y relaciones públicas, no se debe confundir con la carrera de ciencias de la comunicación, ya que la nueva licenciatura del CUSEA busca formar publi-relacionistas en la era digital y del conocimiento, aclaró Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración del CUSEA. Los trámites para buscar un espacio en las nuevas opciones de estudio están ya abiertos a lo largo del mes de septiembre. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.